¿Ah? Listo, buenas tardes, buenas tardes ya, a ver. Y son las 12 y 2 minutos. Hoy hemos estado en la reunión de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela con una forma distinta. Hoy hemos convocado a una bioconferencia a nivel nacional todos los equipos políticos, estadales, municipales, parroquiales y todo aquel equipo que dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela se ha sumado o ha querido sumarse. ¿Cuántos son? 800, más o menos. 900 conexiones. En todo el país. 900 personas. Y además, perdón, salas. Salas. Eso da alrededor de 30.000 personas que deben estar conectadas en este momento. Aquí está con nosotros y están conectados a nivel nacional el Partido y la JPSUV, ambos, como debe ser, pues. Haciendo... Haciendo una evaluación de las tareas que tenemos, de las tareas que hemos ejecutado, celebrar y felicitar por los resultados del simulacro a nivel nacional que se hizo en el día de ayer, simulacro organizado, planificado por el Consejo Nacional Electoral. Esos sí saben hacer elecciones, sin fallas, sin peleas, sin excusas raras de que no han abierto los centros a mediodía. No, no. Todo de acuerdo a quien sabe hacer una elección. Creo que ayer se dio una clase práctica a los farsantes que dicen que hacen elecciones. El Consejo Nacional Electoral, con toda su estructura, los felicitamos, reconocemos el esfuerzo que se hizo. A los que participaron en toda Venezuela, era extraordinariamente hermoso ver a la gente salir a votar, a practicar cómo va a votar ese día, con alegría. En algunos lugares el sol, bueno, a 100 por hora, y en otro lado un palo de agua, y la gente no se movió en el sol. Y yo vi una foto de una gente que le estaban cayendo, pero un palo de agua, mini, se movieron. Y no voy a hablar del sol que hacía en Maturín, porque estaría redundando. Sol pelado. Así es Venezuela. Así es nuestra gente. Por eso reconocerle a los que participaron de manera ordenada, cívica, los que fueron a votar con el corazón en la mano, porque a practicar, pues. Y estoy seguro que el 3 de diciembre esto va a ser una cosa extraordinaria de participación de todo el pueblo de Venezuela, todos los que amamos este país. Y ayer no se podía, que fue, ayer no había espacio para que practicaran todo. No había espacio, pues, porque, bueno, fueron 800 centros y 2.322 mesas, abarrotadas durante todo el día, de gente. Y gente entusiasmada. Tuvimos la oportunidad de pasar por algunos sitios donde había cola, y vimos caras, bueno, de venezolanos y venezolanas, militantes de todos los partidos políticos, de movimientos sociales, ahí esperando para hacer, para votar, para practicar. El 3 de diciembre esto va a ser una cosa linda y bella. El mundo estará asombrado de lo que es capaz de hacer el pueblo de Venezuela. Nos vamos a asombrar. Y ahí algunos, ahí algunos van a entender, van a entender algunos, por qué el venezolano es como es. Por qué fuimos capaces, por qué Simón Bolívar es de aquí. Y por qué Bolívar fue capaz de hacer lo que hizo. No tenía internet, no tenía aviones, pero a caballo y a pie. Pero tenía un corazón de oro. Y una voluntad de vencer incomparable. Bueno, así somos los venezolanos, hemos heredado de Bolívar eso. El mundo se va a quedar sorprendido el 3 de diciembre. Y dirán, con razón, ese pueblo es como es, que no se rinde a pesar de sanciones, de bloqueos, de persecuciones, de todo tipo de amenazas que nos han hecho. Pero bueno, aquí estamos. Repito, más de 900 salas, 30 mil personas aproximadamente. Los saludo a todos ustedes, compañeros, compañeras. Ya tenemos un rato hablando. Hablando, hemos dado algunas instrucciones, hemos revisado algunas cosas, algunas críticas del proceso de ayer para corregirlas, como corresponde. Y prepararnos para el día de, que para nosotros es el 3 de diciembre, esta próxima fecha. Prepararnos. Responsablemente. Responsablemente. Prepararnos para acompañar a todos los venezolanos que quieran ir a votar. Se le ha dado tarea específica a la juventud, al partido, para que todo aquel que quiera ir a votar, nosotros seamos facilitadores. Facilitador. No en vano, pues, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene una fuerza demostrada en cada uno de los eventos electorales y de calle que nos proponemos. Nosotros seguiremos reforzando la campaña. De acuerdo a lo planificado, de acuerdo a lo que se estableció. Y bueno, movilizar a nuestra gente, llamar al voto, es muy fácil. Ayer fue, era muy fácil votar. Pero muy fácil. El que tiene claro el rol histórico, que le corresponde jugar, eso es muy fácil. Problema tiene los que quieren votar por Lexus Móvil. Esos sí tienen problemas. Pero no tienen el coraje de presentarse. Quisieran ellos votar por Lexus Móvil. Por eso. ¿Ah? Por eso no nos dan la cara. Por eso es que ellos dicen, no, yo voy a votar una pregunta, una sí y una no. Al libre albedrío. Al libre albedrío. Qué pena, por Dios. Eso es Exxon Móvil. Eso es Exxon Móvil. Porque para defender la patria, no deben levantar la mano de una vez. De todas maneras, como no tienen el coraje de hacerlo, saben que van a recibir, entre otras cosas, porque la gran mayoría de este país, la gran mayoría de este país, está comprometido con la soberanía de la patria. La gran mayoría. Y quedarían en evidencia. Dicen que son mayoría, deberían llamar a votarnos, ¿verdad? Claro, ¿vale? Llamen a votarnos, a ver cómo les va. A ver cómo es la cosa. Nosotros, del Partido Socialista Unido de Venezuela, llamamos a votar cinco veces. Sí. Pero a votar además con argumentos. Porque nuestra tarea, recuerden, es sumar, convencer. Hay que vencer y convencer. Con argumentos y con el corazón. Con el corazón. Nada que no se ame, se defiende. Si usted no ama algo, no va a mover nada para defenderlo. Si usted ama algo, bueno, pregúntenle a una madre, pues. Pregúntenle a un padre. ¿Cuánto pueden defender? Es una fecha bonita, el 3 de diciembre. De unión de la patria, de unión de los venezolanos y las venezolanas. De mucho entusiasmo. Hay que buscar, mire, ahí ya va a aumentar el número de centros y de mesas. Pero, visto lo que vimos nosotros en el simulacro, la cantidad de gente va a ser extraordinaria que va a ir a votar. Nadie se quiere quedar por fuera. Nadie quiere tener que darle explicaciones a sus hijos de que no fue a votar por X o Y razón. Todos iremos a acompañar esta propuesta de referéndum que fue iniciativa constitucional de la Asamblea Nacional. El Partido Socialista Unido de Venezuela se ha sumado a todas las actividades ordenadas por el comando de campaña. A todas. Y nos seguiremos sumando. Como parte, pues, de todas las estructuras que compone ese comando. Donde están los movimientos sociales, donde están los partidos del gran polo patriótico, donde están las estructuras que hacen vida en las comunidades, en los estados, en los barrios, en las calles. Todas las estructuras. Y ahí nosotros somos uno más de este bonito ejército de la paz. Con la victoria del país, el día 3 de diciembre, nosotros estaremos consolidando aún más la paz de nuestro país. Los violentos quedarán en la esquinita, señalados, hasta por su propia gente. Expuestos hasta por su propia gente. Qué bonito reencontrarnos en las marchas con sectores opositores que han decidido seguir el camino democrático. Que han decidido seguir el camino de la paz. Ellos no es que son chavistas, chavistas no. Pero si se trata de defender la patria, eso es otra cosa. Eso ocurrió también cuando el decreto de Obama, que se hizo aquella recolección de firmas por todo el país. El país se unió, nos reconocimos, esto que está ocurriendo servirá para eso, para aislar a los violentos. Para aislar a aquellos que no tienen el coraje de defender a su patria. Que disfrazan, disfrazan esa posibilidad con declaraciones que ni ellos entienden. La verdad que este partido, yo felicito a todas las estructuras que estuvieron ayer participando. Les hago un reconocimiento, sigamos y aprovechemos estos 13 días que nos quedan de trabajo de detalle. Y el día 3 de diciembre, vamos pues, como todo buen patriota, buena patriota, a votar 5 S.C. Por la paz, por la tranquilidad, por la soberanía y por nuestra Guayana Ezequiva. Un abrazo para ustedes compañeros, cuídense mucho. Saludos. El Sol de Venezuela, ¡nace el Ezequivo!